¿Qué? ¿Qué? Usted no tiene como hambre. ¿Por qué no nos pedimos como ayuguito pa' comer, pa' picarte? No, 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 no. Tenemos que pensar cómo gastar más dinero, hermano. Usted siempre pensando en comida. Enfóquese, enfóquese. Esto es lo que tenés que hacer. Tenés que embutírtelo en comida. Viajás, probás recetas, comes, 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 ¿me entiendes? No, pues con todo respeto ves que el paladar de él no le da sino hasta el arroz con pollo, lo único que le gusta. ¡Buenísimo! Te convertís, claro, como en un degustador Como en un catador de arroz con pollo Y elegís el mejor de Colombia Y te podés filmar y todo ¿Ahora, YouTube? Claro, arroz con pollo Me encanta el arroz con pollo Yo todo lo puedo organizar por atrapado.com Ahí está, ya sé De ahora en adelante Seré el hiper, mega, magnífico Gurú del arroz con pollo ¡Sí! ¡Viva Vicencio Primero! Claro, este hotel está bueno ¡Cali! Sí, sí ¡Pasto! Vámonos con Manizales Pereira, un menú que está ahí, entonces no va en bus Opa, ya ¡Tolú! ¡Río Hacha! La comida es muy buena Comía fusión Y este hotel Está a muy buen precio Y hay oferta Eso Sergio Un momentico Sergio, ya Sergio No, hermano, yo voy a comer ya No, no, no Le está haciendo una exposición al plato, hermano No, no, no No le vayas a meter el tenedor, por favor A ver, Mario Este es el mejor arroz con pollo del mundo Me imagino Sí, señor Un trabajo de investigación Recorriendo todos los rincones de Colombia Entonces, por favor, necesito hacer el video Bueno, qué video ahora ¿Qué? ¿Qué? Entonces Hola, amigos Dale Dale Entonces Hola, amigos Estoy aquí con mi amigo Mario Porque vamos a probar el mejor arroz con pollo del mundo ¿El qué? ¿El qué? El mejor arroz con pollo del mundo Un arroz con pollo que Pues lo hice yo con mis propias manos ¿Verdad si me acompañan a probarlo? Acompáñenme Acompáñenme ¿Qué tal? Dime lo Nuestro gurú Gastronómico Gurú del arroz con pollo ¿No? Miradita Hey, gente Utilicen las tarjetas de crédito Mastercard en Atrápalo.com Y dan en su viaje a la semifinal de la UEFA Champions League ¿Qué? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.